Anticipé la patología cuando les preguntaba el otro día, no les preguntaba, les decía, ustedes se preguntarán qué tendrá que ver el estudio que realizó Lacan al respecto de Aymé, ¿no? Bueno, principalmente porque es un estudio sobre la psicosis y la envidia, y está relacionado con el modo de instalar la figura femenina. No hay nada más antifeminista, de hecho, que la conducta que tienen estos personajes y estos medios de comunicación en mi contra. Créeme, porque sé de lo que te estoy hablando, no hay nada más destructivo, más antifeminista, por eso es que ponen a tantos trans y tantos gays como leitmotiv del feminismo por encima de mujeres que ejercen la lucha social y política. Porque de ese modo desdibujan y destrozan la identidad del feminismo y al mismo tiempo destrozan la identidad de quienes, sin ser mujeres, tienen derecho a ejercer su identidad. Si un trans no es lo mismo que una mujer y no es lo mismo que un varón, no tienen por qué llamarse feministas. Primer punto del resguardo de la identidad, ¿no? Del derecho a la identidad. Están equivocados en todo sentido y siguen atrasados en sus teorías sexuales y en sus teorías políticas. Y se la dan de vanguardistas. Craso error. Pero volviendo al tema, al hecho puntual. Lo que descubro es una patología criminal en la conducta de los personajes que protegen estos personajes, que tienen además una patología idéntica, ¿no? Que es la patología del plan Cóndor. Es la patología del FMI. Es la patología de los sicarios empresariales. Es una patología muy concreta. Tiene todo que ver el escrito sobre Aimee con las conductas que las partes tienen. Primero porque tienen un sadismo de tortura, no un sadismo de creatividad o de placer. ¿Entendés la diferencia entre un sadismo y el otro, no? Hay un sadismo de tortura y hay un sadismo de placer. Son dos cosas completamente distintas. Entonces, lo que le da placer al torturador no le da placer al torturado. El otro sadismo le da placer a las dos partes. Entonces, bueno, no voy a entrar en explicaciones que son totalmente extensas. Pero el hecho de que yo tenga la comprensión sobre las mismas implica que yo no avalo la tortura, ¿no? Y ellos sí. Por eso es que no avalo el forzar a las personas por eso es que no avalo las difamaciones no avalo el forzar a las personas a que acepten una identidad que no tienen por lo tanto es mentira que yo estaría de acuerdo en que gente que es gay no lo sea porque precisamente no estoy de acuerdo en gente que como yo, que no soy gay lo quieran volver gay, ¿no? así que de ningún modo no, de ningún modo es saludable lo que no es saludable y esto significa que una idea para tener una forma cultural que no sea patológica debería debería tener un resguardo sobre el derecho a la salud y el derecho a la salud es el derecho a la identidad también no, todos estos son unos unos eufemistas unos chantas ninguno de estos personajes van a poder nunca defender al feminismo porque usan el feminismo como un negociado político no no y por eso lo tergiversan no tienen un posicionamiento feminista de ningún modo no lo tienen y mucho menos un posicionamiento feminista revolucionario pero ni 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 remotamente ni cercana ni remotamente lo tienen de todos modos cada día capaz estarán más cercanos así como hacían que delíase de besos en el bondi de de Lolo para que suene suene Trololand junto con Miranda pasando por Venezuela para que el chavismo se vuelva una situación donde el jefe de campaña sea el que le hizo la campaña a Scioli y a la oposición a Chávez lo interesante del caso es que toda esta gente es muy coherente como pueden ver es muy coherente en lo que ha afanado porque claramente claramente están juntos oposición y oficialismo en cada uno de los sectores donde hay caja donde hay billete están juntitos bueno les deseo mucha suerte que sigan los éxitos y nos vemos en la otra vida bien y 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 Gracias por ver el video.